valencia tv mi gente dura de youtube te pido que no de like comente te suscriba en la cajita de comentarios no comente algo bueno para nosotros la ganó de ese empujoncito ahí como familia en youtube te lo dice valencia tv vámonos con noticias de r de urbana y noticias de red de papá se tira hoy la fiscalía a la cámara de cuenta papá no podrán salirle con cuento a la cámara a los fiscales que investigarán ese caso papá hoy la fiscalía independiente de r de allana la cámara de cuentos y investigarán varios funcionarios que trabajan en esa institución del gobierno empezando por el presidente de la cámara de cuentas a ver al ver el álvarez sobre álvarez pérez el presidente de la cámara de cuentas y a uno cuántos miembros que trabajan en la cámara de cuentas papá y la fiscalía encabezada por miriam germán brito jenny berenice y camacho se encargarán de investigar esa persona que están haciendo macoteo corrupción y delito inícito en red especialmente en la cámara de cuentos mi gente y de cuentas no van a salir con cuentos porque es la fiscalía que trae detrás de eso papá y por otro lado vámonos con los urbanos papá los urbanos de r de siguen dando número siguen dando número alto que están llamando la atención de los artistas internacionales rossi r de papá sigue como la espuma para arriba rossi será el próximo urbano de r de con proyección internacional papá rossi r de viene con colaboración con daddy yankee cuando un artista de r de llama la atención de esos artistas internacionales porque dan negocios es que los números hablan papá esa colaboración con daddy yankee viene y aparente y alegadamente viene el rimi con anuel doble a de la canción que está matando de rossi r de papá con la canción de con contacto con la canción de contacto con la canción de contacto que está matando papá viene rimi aparente y alegadamente con anuel doble a bueno el próximo urbano internacional siguen dando de que hablar lo urbano y el dembo de r de papá y aparente y alegadamente el alfa sigue dando número el alfa sigue dando de que hablar aparente y alegadamente la compañía calvo music firma al alfa por 24 millones de dólares una firma como para manejada digitalmente la carrera del alfa por cuatro años aparente y alegadamente dicen que por esa firma fue que alfa compró el bugatti papá bueno sigue el alfa dando los numeritos y el dembo para arriba como la espuma papá felicidades para los urbanos que están haciendo su trabajo y rey y rossi r de dando fiebre en la calle papá y recuerde que este fin de semana estamos de independencia felicidades para r de para su día de independencia el sábado 27 de febrero para r de y su independencia semana de carnaval en r de y recuerda que tiene que seguir para ante con tu futuro con tu meta actualmente que tú quieras vamos me dale mano y tira para antes no hay día malo que todos son buenos papá todos tienen buena vibra recuerda comenta suscríbete dando like comparte nuestro contenido y nuestro vídeo para que nos dé un poco citó como familia en youtube y vamos como la canción de robin cariño papá la canción que dice mi gente a pasito lento pero vamos a llegar a pasito lento estamos subiendo con nuestros suscriptores gracias mi gente y comenta en nuestro